Un diablo se cayó al agua, otro diablo lo sacó, y otro diablo le decía, ¿cómo diablo se cayó? Cuando canto esta tonada me acuerdo de una de guaco que me quiso cautivar con un charqui de guanaco. ¡Ah, la oijita de algarroba, molidita en el mortero! Se me sube a la cabeza como si fuera sombrero. Un borracho se murió y dijo en su testamento que lo entierren en la viña para chupar el sarmiento. Mi madre me dio una soba por un pedazo de asado. Mi madre me dio una soba por un pedazo de asado. Mi madre, deme otra soba, comeré lo que ha quedado. Los besos que dan las madres, dice, que son los mejores. Eso será para los chicos, pero no para los mayores. ¿Cuántito te vi venir? Le dije a mi corazón. ¡Qué piedrita tan churita para darme un tropezón! Tienes una garganta tan clara y bella que hasta el agua que tomas se ve por ella. El mate es buena bebida. El que lo toma lo goza, pero el mejor matecito es el cebao por donosa. Es tanto lo que te adoro, es tanto lo que te quiero, que si me sacan los ojos te miro con los agujeros. El mate, una infusión bebida nacional a la salud de la patria. ¡Gracias!